Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti es algo inútil Pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir Sin que me ahogue tanta soledad Amor, 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 ¿dónde estará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi amor, 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 pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide En mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará? Amor, amor, ¿dónde estará? Tu amor, ¿quién llenará? Tu amor, ¿quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Amor, amor, ¿dónde estás, amor? Amor, amor, ¿dónde estás, mi amor? Amor, 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 ¿dónde estás, mi amor? Amor, Margarida, ¿por qué me lo dijiste? ¿Por qué, por qué? Pero háblame, contéstame ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo dijiste? ¿Por qué, por qué? ¡Soltala! ¡Déjame! ¿Pero cómo déjame? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Ella me dijo que no soy su padre Conténtame vos La que ella no lo hace Aclarame vos esta situación No hay nada que aclarar, rebe Es una mentira, no sé por qué Pero no hay nada que aclarar, Miguel ¡Vos tenés que explicarme esto! ¡Vos! Pero, Miguel, por favor Yo no sé por qué ella te dijo A ella se le escapó Ahora está asustada Pero lo dijo Y no una sola vez Lo repitió muchas veces Miguel, seguramente como ustedes Estaban discutiendo Ella te quiso herir No, no Lo dijo totalmente convencida Así que quiero saber la verdad Graciela Miguel, pero yo no tengo la menor idea Y yo digo que conviene que se calme Porque estás muy enfermo ¡Pero qué enfermo! ¡Qué enfermo! Quiero saber por qué Angelina me dijo eso No sé, Miguel Se le ocurre mentira Es una virgen mentira No sé por qué se le ocurrió No, contame Angelina Angelina, decíle a tu padre Que eso no es cierto Decíle que vos inventaste esto Para mortificarlo Decíle que es mentira, Angelina ¡Decíle que es mentira! Un momento, por favor Cefa Una llamada para vos Gracias, señora Permiso ¿Hola? ¿Me llamás a qué? No, ya que no recibo llamadas Nadie Es un loco como vos Bueno ¿A qué hora? Bueno Sí Aquí está la cosa que arde Bueno, chao Un primo mío Está bien Permiso, señora ¿No lo dice a Miguel? No está en el despacho Ni en su pieza No, señora Está en la habitación De la señorita Celina Y yo debería que no se acerque Porque hay una discusión muy grande Niño Pero ¿Cuándo habrá tranquilidad en esta casa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Por favor, perdóname Disculpame Yo no sé lo que hago Estaba muy nerviosa No sé lo que hago Ni lo que digo Desde que se fue Juanjo Yo estoy como loca Aúl, digo locuras Papá, no sé qué me pasa Entendé, Miguel Es así No tiene ningún sentido Lo que dijo antes Entendelo Por favor ¿Cómo no va a ser su hija? Por Dios No les creo No les creo A ninguna de las dos Papá, por favor Pero Cosas como esa No se dicen Si no es verdad Eso no se inventa A nadie se le ocurriría Una cosa semejante Pero no, papá Miguel, por favor Escuchame Vos y ella Me están engañando Las dos Me están engañando Pero Miguel, por favor Cálmate Tenés que saber ¡Cálmate! ¿Quieres saber? No hay nada que saber Esa cosa explicaba Ella se hace lo claro Papá, es así como yo Te lo digo Yo lo único que quería Era lastimarte Por su voz La preferida estrellita No No, en ese momento Se te escapó la verdad Ahora estás mintiendo Yo no soy un idiota Como para... Mirá ¿Qué? ¿Qué? ¿Te sentís mal? No, no No, no Estás muy faldo, hijo Vení Vení a acostarte Vení No sé ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo fuiste capaz De decirme semejante cosa, Angelina? Me estaba mortificando, mamá Yo me puse muy nerviosa Necesitaba desahogarme No me voy a echar a la calle Vamos a perder todo No me vamos a tener más nada La dos a la calle No, no, no te desesperes, mamá Ahora lo que tenemos que hacer Es pensar en algo Para salir de esto Es inútil, es inútil Angelina, perdimos todo Él ya sabe la verdad Vos te la dijiste Él ya lo sabe todo Mamá Él no tiene pruebas Se lo negamos Es lo único que sabe Es una frase que yo dije Que voy a desmentir Cuantas veces sea necesario Pero qué Tantos años guardando este secreto Tantos años Todo este tiempo Por eso adentro Y ahora vos fuiste Mamá, por favor Tranquilízate y escúchame Las dos nos ponemos de acuerdo Nos vamos a convencer Escúchame Nos vamos a convencer Él no se va a dar cuenta de nada Es inútil, es inútil Ya sabe la verdad Va a ser todo inútil Todo inútil No importa, mamá De mi parte no va a salir nada Yo no voy a volver a fallar Y vos tenés que Tenés que callarte Y no confesar, mamá No voy a poder Tenés que poder, mamá Tenemos que seguir diciendo Que esto es mentira, mamá No voy a poder No nos va a creer No importa, mamá No va a creer Porque no tiene prueba Deféndete, mamá Solamente vos y yo sabemos esto Y lo vamos a negar, mamá Oíme Lo vamos a negar ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal? Eh, mirá Decidió el recado Y vine directamente ¿Dónde llegaste? Voy de la mañana Fue rápido el viaje, ¿eh? Sí Prácticamente de ida y vuelta Estuve un par de horas En el estado Que no lo he encontrado ¿Y? ¿Encontraste? No, no, lo he encontrado No solo no lo encontré Sino que ya nadie sabe nada de ella ¿En qué onda debe estar? No sé, no sé, no sé No sé, te juro que no sé Pienso, pienso Y no se me ocurre nada Estoy muy preocupado No sé Me imagino que debe estar sin dinero No conoce a nadie en Buenos Aires No sé de dónde come Dónde duerme Cómo hace para Para que el gasto Quizás esté colocada en alguna parte Como en un carro Sí, seguro Lo más fácil, ¿no? Sí Aparte es lo único que se va a hacer Lo único que se va a hacer Pero supongo que no va a durar mucho en ese trabajo En cuanto descubran que esté embarazada La despiden inmediatamente No, no, no me da a pensar en eso Porque cada vez que lo pienso Me vuelvo a ver Dios mío Pobrecita Debe estar perdida Dando vueltas Sola Justo en este momento Además En donde Donde necesita que más se la proteja Se la contenga Preocupada Por su estado Por la salud de su padre Y sola Fundamentalmente sola Te juro, mira No sé si es su gestión o qué Pero Me pasan cada cosa por la cabeza Pienso cosas Tengo miedo de que pierda el hijo Por favor ¿Cómo decís eso? Ella es una mujer Sana, fuerte Joven Yo ya lo sé Lo sé, pero Es terrible esto Es Una persona no puede estar desaparecida Tanto tiempo Así como así Yo la voy a encontrar Yo sé que la voy a encontrar Pero tengo miedo De que sea demasiado tarde Cuando me encuentro ¿Entendés? Así no sé qué hacer No voy a tener nada ¿Cómo? Se me pasan tantas cosas por la cabeza Tengo mucho miedo De que pase lo que Por favor No sigas con esas ideas Te lo dije ¿Te das cuenta Lo que significa un hijo? Ya lo querés Ya estás sufriendo por él Y todavía no nació Tuve mucho tiempo De pensar en todo lo que pasó Y me doy cuenta De que te hubiera costado muchísimo Y encontrar a Angelina Sí Fue terrible para mí Además estoy preocupado por Miguel Está tan mal Y Está tan preocupado por Estrellita Te pido un favor Decirle que no No averigüe nada todavía Le prometí que le iba a tener Al tanto de todo No, pero es que Yo no quiero ir allá ahora Sí, sí Pero por favor Entendéme Yo no No me puedo encontrar Con Angelina Con Graciela Por favor Está bien Me haré cargo de eso Gracias Decirle que no No averigüe nada todavía En cuanto sepa algo Se lo voy a comunicar Es que no sé por dónde buscar No tengo una punta No No indicio Nada ¿Dónde estará Álvaro? ¿Dónde puede estar? Díganos ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 No, mamá, no. Está no solo, mamá, por favor. Llegó el momento de decir la verdad, Graciela. Muy bien. Yo sé que Angelina tiene más facilidad para el engaño, para la mentira. Entonces me va a ser muy difícil arrancar la verdad que quiero saber. Vos no. Vos, a pesar de todo, sos más recta. Y así, frente a frente, no vas a tener el valor de seguir ocultándome lo que quiero saber. Hablada. Estoy esperando. Miren, todo esto es absurdo por completo. No tenés que mortificarte así, angustiarte de esta manera. Vos estás enfermo, te va a hacer mal. No le importa. Tienes que cuidarte, depende tu vida de eso. No importa. Yo de todas maneras me voy a morir. Todo el mundo va a morir alguna vez, pero si el médico viniera, te diría que tenés que hacer reposo. No, 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 momentito, momentito, momentito. No va a haber más reposo. Más medicamentos, no va a haber más nada. ¿De qué sirve todo eso si ustedes están metiendo el infierno en mi alma? Esta incertidumbre es insoportable, Graciela. Quiero saber. Necesito saber. Miguel, por favor. Por favor, no, 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 no. Yo no voy a torturarte. Esto puede... Puede terminar muy pronto. Cuando vos quieras. Basta con que me digas con quién me traicionaste. Contestate una vez. ¿Con quién me engañaste? Decime su nombre. No lo sigas negando. ¿De qué te vale ganar tiempo? Tarde o temprano voy a descubrir la verdad. Bueno, está bien. Está bien, Miguel, descubríla. Andá a preguntarle a todo el mundo. Preguntale a las mucamas, ahí está. Preguntales a tus amigos. A ver si alguno te dice algo. Debes estar muy segura para desafiarme de esa manera. Mire, lo que quiero que entiendas es que me estás humillando y que arrastras mi nombre, también arrastras el tuyo. ¿Y qué querés que haga? Que me case la boca, que me cruce de brazos. Después que Angelina me gritó en la cara que no es hija mía. Angelina ya te explicó, ya te justificó, o te pidió perdón. No me importan sus explicaciones. No le creo. Pues vas a tener que creerle. No quiero hablar más de... Espera. Miguel, por favor. No tenés nada que reflejarme, en realidad. Yo toda mi vida me comporté como lo que soy. Una mujer decente. Me consagré a mi casa. Estuve pendiente de vos. Inclusive soporté cosas que ninguna otra mujer te hubiera soportado. Ya, por favor, no intentes irte por otro camino, Graciela. Ah, Miguel, es la verdad. Busca en tu memoria a ver si encontrás algo que justifique de verdad tus sospechas. Cuando yo salí, salí con vos. Los hombres que vinieron a esta casa eran amigos tuyos. Busca. Busca allá adentro, en tu memoria, a ver qué encontrás para reprocharme. Mira, mira, Graciela. Por favor, todo esto que estás haciendo conmigo es realmente injusto, Miguel. Algo hubo. Algo ocurrió. No sé cuándo ni cómo. Y quién sabe, con el que menos me imagino. Yo creo que esta escena es absolutamente rica. Bueno, tiene sentido. Entonces, ¿por qué no me miras? ¿Qué sabes? ¡Mírame de frente! Todo el tiempo estuviste ocultándome la cara. Basta, Miguel. Por favor, te lo pido. Me estás destruyendo. No tenés nada que pruebe realmente que yo te fui infiel. Angelina me lo dijo. Angelina me infió, Miguel me infió. Y si no lo creen, no me importa. No quiero escucharte más. Me están engañando. Me están engañando, me están engañando. Pero yo voy a descubrir la verdad. No voy a parar hasta saberlo todo. ¿Qué hora es? Las cinco y dieciocho minutos. Pasaron exactamente tres minutos de que me preguntó la hora por última vez. Yo no sé por qué mamá no viene. Sabe que la estoy esperando. Bueno, estarán hablando. Debe ser muy importante el asunto que tiene que tratar su queridísimo padre. ¿Por qué lo decís en ese tono? ¿Qué tono? No lo decís en ningún tono particular. Dijiste su queridísimo padre con doble sentido. Bien, usted ya sabe que esa es mi forma de hablar y es mi estilo. Lo dije irónicamente porque usted lo quiere tanto a él. Bien poco se merece que lo quiera, ¿no? Todavía me parece mentira que se haya puesto de parte de esa odiosa que haciéndose la dulce y la inocente logró conquistarla, la muy mosquita muerta. Mira, Angelina, de mosquitas muertas, dulces, ingenuas, inocentes, mejor no hables. Pero déjame usar mis perfumes, porque está muy caro y vos te bañás con ellos. Cuidado, querida. Conmigo controles sus arranques histéricos porque yo no me los voy a bancar. Dios, todo me sale mal. Todo el mundo se pone en contra mí. Yo no puedo más. No puedo más. No puedo más. Está bien. No va a lograr nada con ponerte histérica. ¿No quiere que le den un celante? No, no quiero nada. Yo lo único que quiero es que vuelva a Juanjo. Eso es lo único que quiero. Mirta, vos tenés que ir a verlo. Vos tenés que ir y decirle cualquier cosa. Que estoy enferma, que papá se está muriendo, lo que sea. Con tal de que vuelva, por favor, Mirta. ¿Estás ahí? ¿Vuelta? No, decime que sí, decime que sí. Bueno, sí. Pero recuerde que todo tiene un precio, ¿eh? Lo que quieras. Quieres dinero, perfume, joyas, lo que quieras. Ah, en ese momento ya se lo voy a decir. Síguese. Viene algo. Al fin, mamá. Te estaba esperando. ¿Qué pasó? ¿El señor Mendoza está bien o sigue de la vida? No sé. A mí no me dijo nada. Delante mío no demostró nada. Quiero que nos deje solas a mi hija y a mí. Yo quiero advertirle que aunque él se niegue, es muy necesario que lo vea el médico. Bueno, no sé. No podemos obligarlo tampoco. Precisamente mi marido no es una criatura, ¿no? Bueno, al decírselo yo cumplo con mi deber. Quiero salvar mi responsabilidad. Permiso, señor. ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Para qué te llamó? ¿Qué te dijo? Horrible, horrible, Angelina, horrible. Quería saber quién fue. Horrible. ¿Se lo dijiste? No, no. No, por un momento creí que iba a flaquear, pero me acordé que nosotras dos hablamos. Tuve fuerza para seguirme grabando. ¿Lo convenciste? ¿Se quedó más tranquilo? No sé, Angelina. Yo creo que él sabe que le estamos mintiendo. Lo sabe. Este es el resultado de tus ataques de histeria. Si no va a esta mamá, no hagas drama. No te pongas práctica porque no va a pasar nada. Él, no sospecha nada más. Y, bueno, es muy difícil que esas sospechas recaigan sobre el responsable. Ay, Sara. Por suerte no está viniendo por la casa estos días. Ojalá que desapareciera para siempre. Jamás. Ojalá. Si por lo menos tu padre no me siguiera llamando para preguntarme, 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 preguntarme. Si te llamabas, lo negas hasta que te canses. No sé si voy a poder, Angelina, me pongo muy nerviosa, ya no sirvo para rincir. Sin embargo, lo hiciste durante muchos años, mamá. Es distinto, totalmente diferente. Yo cometí un error y pude rectificarlo, pero nunca me vi enfrentada a la posibilidad de que esto se descubriera. Bueno, basta, mamá, no me reproches más, ¿eh? Angelina, parece que no te darás cuenta de todo lo que está en juego, de todo lo que podemos llegar a perder. Y bueno. A lo mejor no llega tiempo de estar en contra de nuestra. ¿Qué quieres decir? ¿Recorda que está muy enfermo? A lo mejor se muere. Angelina. ¿Pero cómo podés decir semejante cosa? ¿Y qué? Después de todo no es mi padre, ¿no? ¿Por qué tiene que importarme? No. Y esa sería la solución de todo. Que se muera antes de que cambie el testamento. Hijo, ¿por qué no te acostás? Mirá que te puede repetir el dolor. Por favor, mamá. No puedo acostarme, estoy muy irritado. Tengo los nervios un poco alterados, eso es todo. No, no, no. No te preocupes, padre. Es que esa situación te puede hacer daño. ¡Déjame, por favor, mamá! Tengo que pensar, tengo que pensar, pensar. Sé que es verdad. Trataron de engañarme, pero yo sé que es verdad. Angelina no es hija mía. Pero entonces, ¿con quién me traicionó, Graciela? ¿Con quién, con quién, con quién? Hola, Álvaro. Hola. Álvaro. Sí, Festa me dijo que se sentía mal. No, no, no. Un poco los nervios. Ah, pero hombre, parece mentira, realmente. Aconsejalo, Álvaro. Miguel no se cuida. Fíjate que ni siquiera quiso que lo viera el médico. No, pero no necesito ningún médico. Son otras las cosas que me enferman. Cualquiera en mi lugar. Para mí, bastante. Estoy tranquilo. ¿Supieron la entrevista? ¿Qué, qué pasa? No, nada. Juanjo fue a buscarla a la estancia. Dije, ¿la encontraron? No. No está allá. Nadie sabe de ella. Yo. ¿Y qué piensa hacer él? Sí, imagínese, María. No tiene idea dónde puede estar. ¿Qué será de esa pobre chica, Dios mío? Juanjo me encargó que le dijera esto, como saben que ustedes están atentos a cualquier cosa. Sí, claro. Es horrible esta inquietud. Ya hace dos días que desapareció. Claro, tranquilícese, María, ¿eh? Y vaya a descansar un poco, que yo me quedo con ella. Claro. Gracias. Miguel, basta. Pareces realmente un león enjaulado. Pensá en tu salud, te va a ser mal. Por favor, Álvaro. Cada uno se va de como quiere. Yo por lo menos no tomo. Perdóname, yo lo dije por tu bien. No, discúlpame vos a mí, no. No, discúlpame, María. Estoy tan nervioso que... ...desahogo con quien lo veo. Tú eres mi mejor amigo, Álvaro. Y me alegro mucho que hayas venido justo en este momento. ¿Puedo ayudar en algo? No, no. No creo. Estoy muy solo, Álvaro. Estoy desesperado. A veces en la vida uno se da cuenta que todo lo de alrededor se le derrumba. Cuando ve que los seres a los cuales uno ha querido muchísimo no se lo merecían. Cuando uno se da cuenta que lo han engañado, que le han mentido. ¿Qué te pasa? No, no. No, no, no. No es nada, no. ¿Pero querés que avise? No, no, no. Por favor, por... No, por favor. No, no, no. No se me sale a alguien. No. A ver... Necesito descansar un poco, nada más. Tengo tantas cosas para contarte, Álvaro. Cosas terribles. ¿Seguís de guardia, Che? No, estoy esperando que venga la vieja y allí nos vamos juntos, viste. ¿Sabés una cosa, Sergio? ¿Qué? Voy a verme con el abombado. ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Con tu amigo, Che. Ah, Marcín. ¿Y cómo va eso? Eh, o sea, no estoy segura de eso de suyo, Che. Sí, 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 sí. Pero, ¿y a vos te gusta? Bueno, no te voy a decir que es un galán de cine, pero yo tampoco soy un universo, ¿no? Sí, 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 me gusta. Tengo miedo, Sergio, hacer mil ilusiones y después sufrir ese engaño. ¿Vos crees que eso puede ir en serio? Mira, Martín es un buen tipo, ¿sabés? Y yo creo que está necesitando a alguien que lo quiera. Es una emoción, Che. Tan lindo estar enamorado. Bueno, eso ya estoy. Si querés, anda a cambiarte vos, ahora, César. Mata, yo voy a ver cómo andan las cosas por allá, pero después vengo. Bueno. ¿Qué haces aquí? Pensado, pensando, pensando, ¿qué? Sí, vieja, ¿tenía esperanzas de que hoy se pudiera saber algo de ella? No te angusties tanto, Sergio. Mirá, a lo mejor una noche de esta oímos golpear la puerta de casa y sorpresa, aparece ella. ¿Sabés qué, Estrellita? Sabe que nosotros la queremos y que la hemos ayudado mucho. ¿Te acordás? Mira, cuando se fue a la estancia, volvió sin avisar. Sí, tenés razón. Apareció cuando menos pensaba, ¿no? Me acuerdo de esa noche... Abrié la puerta y me volví, me volví loco cuando la vi. Y ella estaba muda, no sabía qué decir, me miraba. Después cuando la abracé, se puso a llorar. Claro, ya había ocurrido aquello, ¿no? Bueno, pero volvió con nosotros. Y ahora vas a ver. Vas a ver que también va a volver. Ahora es distinto, vieja. Acordate que ahora... ...huyó de nosotros también. Traigo lo que hice a Fred. No, Estrellita. Ella no fue al campo. ¿Pero cómo sabes? Sí, no sé por qué me lo dijo la señora María, que le dijo el doctor Iglesias, que se lo dijo el señor Juan José. Ay, pero qué tal la lengua, yo no conozco, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Quiero decir que el señor Juan José fue para el rancho para ver si la encontraba aquí. El señor la encontró, no se sabe nada de Estrellita. Ay, Dios mío, pero por lo menos hubiera estado en casa de gente conocida, para darle una mano, para ayudarlo a la chica. No, 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 no. No, yo decía que ella no podía irse a la calle. No, es lo que yo me imaginaba. Estrellita está acá en Buenos Aires. Es acá donde hay que buscarla. Qué bueno, chica. Vamos a salir pronto. Ay, Dios mío. Yo todavía no termino. ¿Te falta mucho? No, es que cuanto más me apuro, más me enredo. Tranquila, no te corras nerviosa. Ahora se me despelebró la buja. Cero. Yo creo que el hilo es muy grueso para esta buja. No, 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 lo que pasa es que no tenés práctica, ¿eh? Estás nueva. No. Yo te voy a ayudar, mira. Sí, no. Esto va así. Gracias. Gracias. Ah, no. Tranquilo, yo no me voy a hacer que no termine. Todavía me echan. Yo necesito el trabajo, ¿sabes? Tranquila, no me terminaste. Bueno. Ya está. Ya está bien. Ay, Dios mío. ¿Vivís muy lejos? Eh, un poco. Ay, Dios mío. Ay, cómo me doy mi espalda. Estás molida, ¿eh? Uy, me parece que voy a terminar este trabajo jorobado. Ay, qué cómica. No, es que tengo un dolor de espalda. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, no, es un mareo nada más. ¿Querés un poquito de agua? Ya sé oler alcohol. No, 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 ya se me pasa, ya. ¿Te dan seguidos estos mareos? De vez en cuando, a veces. Tenés que ir al médico, ¿eh? No te dejes estar. Sí. Gracias por ayudarme. No tiene importancia. Para mí, sí. ¿Sabés? Cuando uno está sola en el mundo, cualquier mano que te dan, se agradece con el corazón. ¿Vos no tenés familia en Buenos Aires? Sí. Tengo a mi padre, pero... es igual como si no lo tuviera. No sé cómo voy a poder soportar esto. Estoy tan angustiado, tan nervioso. Pero, ¿por qué, Miguel? ¿Por qué? Lo peor fue aquel momento en que Juanjo dijo lo que pasaba entre él y Estrellita. Pero parecía que lo había soportado bastante bien. Sí. Bastante bien, teniendo en cuenta mi salud. Pero... Pero, ¿por qué? ¿Por Estrellita? ¿Que te sentís así? No. No. Lo de Estrellita... Me preocupa muchísimo, pero no es eso. ¿Qué dice entonces? Decime si puedo ayudar. No, nadie puede ayudarme, Álvaro. Nadie. ¿Tan grave? Lo más grave que le puede suceder a un hombre en la vida. Es algo que me tiene el... loco de dolor y de vergüenza. Miguel. O sea, nadie tiene que saberlo. Pero ahora te lo voy a decir. Se trata de... Graciela y de Angelina. Me acabo de enterar que Angelina... no es hija mía. Ay, Angelina. Estoy muy preocupada por tu padre. ¿Por qué? Pues que está reponiendo. Este es un proceso lento, abuela. No, no, es que ya ni siquiera se trata de su enfermedad. Algo le pasa. Está como desesperado. Y no me quiere contar. La causa de todo esto tiene un nombre, abuela. Estrellita. Lo que ella hizo es para destrozar el corazón de papá. Sí, claro. Una vez que hizo el daño, desapareció. Qué bien sabe manejarse, ¿no? Ahora tiene a todo el mundo pendiente de ella, preguntándose dónde está. Álvaro vino a hablar con Miguel. Le dijo que Juanjo fue a buscarla donde vivía. ¿La encontró? No. Entonces Juanjo volvió hasta acá. ¿Y Álvaro? ¿Se fue? No. Está con Miguel. ¿Se fue? La silla me traicionó. Me fue infiel. ¿Se das cuenta, Álvaro? Parece mentira que me entere ahora. Pero, ¿cómo lo sabes? La misma Angelina me lo dijo. Se le escapó en el medio de una discusión. Ella quiso echarse atrás, pero... Yo ya lo sé. Estoy convencido. Ahora comprendo tantas cosas. El odio que sentían por Estrellita. Cómo la trataban. Graciela ofendió, la insultó. Le dijo que era una perdida. ¿Pero con qué derecho? ¿Con qué moral? Ella quiso aparecer como hija mía, a la hija de otro hombre. Pensar que yo me sentía orgulloso de Angelina y me avergonzaba de Estrellita. Yo que la abandoné cuando nació y le di todo a la otra quitándoselo a ella, a mi hija, a mi pobre hija, a mi única hija. ¿Te das cuenta, Álvaro? ¿Te das cuenta de mi situación? Lo único que me falta ahora es saber con quién me traicionó, Graciela. ¿Quién fue ese malvado? Ella no quiere decírmelo, pero yo la voy a obligar. Miguel, mira, te juro que voy a hacer todo lo posible por saberlo. Le voy a exigir que me lo diga. Yo voy a averiguar quién es. Miguel. No averigüemos. Yo soy ese hombre. Necesito creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me hagas llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti, aunque te olvide en mi piel vas a estar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, 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 ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor?